¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Betty y bueno pues en esta ocasión les traigo mis pequeñas experiencias, mi opinión acerca de estos productos que tengo para cejas espero que se queden a ver este video y vamos a comenzar para que no se haga tan largo los invito a que si ustedes quieren se suscriban al canal y activen las notificaciones para cuando haya video sepan que hay contenido nuevo aquí en este canal ok, vamos a comenzar con dos productos que me he terminado que son estos, estos dos lápices de la marca Italia Deluxe los he utilizado solo, sin combinación uno con otro y bueno, este se llama Brow Beauty y bueno, dice que se aprueba de agua y de larga duración es el 902 Dark Brown ok, bueno pues este lápiz me gusta si dura bastante bien así es más o menos la punta como un poco triangulada espero que se pueda apreciar ahí y el tono siento que si es un poquito oscurito miren, ya difuminado pues si, si queda bastante bien aunque siento que, aunque yo si lo siento un poco oscuro para mí pero, este, en conjunto con este la verdad es que me ha ido muy, muy bien lo he utilizado también solo y pues si me gusta la verdad aunque me hubiese gustado que fuera un poquito menos oscuro que este tono, o al menos encontrar el Medium Brown en este formato estuviera genial pero, la verdad aquí en mi ciudad no lo he encontrado pero es un producto que me gusta que tiene muy buena duración igual, este otro producto que también es de la misma marca Italia Deluxe y se llama Brow Beauty Micro Blending Effect Pansy y creo que también es Waterproof y Longwear y bueno, pues viene aquí con su gupillón trae por aquí este el producto que les digo que ya me terminé y es bastante finito aquí tiene un poquito del producto ven, este es un poquito más claro que el otro y pues es que también este es el Medium Brown me gustaría encontrar este en este tono aunque pues si ya difuminado queda bastante bien aunque como les digo no lo he encontrado en mi ciudad en el otro producto estos dos productos de primero, bueno, este bueno, los dos más bien los dos los he sentido un poco cerosos al empezar pero después ya se deslizan bastante bien no se corren aguantan muy bien todo el día si se desgastan pero no así exageradamente que desaparezca tu ceja pues no si aguantan muy bien y pues la verdad me gustaron se los recomiendo se los llegan a encontrar por ahí bueno, continúo tengo un poco seca la boca no sé por qué pero bueno continúo con estos tres lápices que tengo por aquí estos tres productos uno es de Avon uno es de J-Cut y este es de LA Colors que dice LA Colors aquí está el nombre creo que ahí se aprecia y también es el tono medium brown en lo que es este producto este producto está nuevo solamente lo abrí para poderles mostrar así es como que la puntita media triangulada también este producto creo que estos productos al iniciar se sienten así medios cerosos y difíciles para trabajar pero después no paras con ellos y bueno ese es el tono es el de aquí del medio el tono del producto de LA Girl de LA Colors la verdad está bastante bueno también tiene una muy buena duración y este producto también me ha gustado es el segundo que compro aunque todavía no lo ahorita pues les digo lo tengo nuevo porque he estado utilizando el de J-Cut y el de Abon porque son los que tengo aquí en uso y porque pues ya los tengo estos dos productos me gusta un poco más el de Abon que el de J-Cut siento que este producto batallo si de por sí no sé hacerme bien la ceja siento que con este producto pues batallo para hacérmelo esta es así la punta es como media redonda o al menos así se hizo este déjenme le bajo un poquito más aquí déjenme lo pongo por aquí para que lo vean este es en el tono dark brown bien creo que ahí se puede apreciar ese se ve ahí de abajo todavía es un poco más oscuro creo yo el de Italia este y les digo yo batallo mucho con con este producto para hacerme la ceja si de por sí no me la sé hacer bien pues con esto siento que este sí siento como les puedo decir la diferencia entre este y este porque se siente más como les puedo decir más cremoso como que su fórmula es más cremosa y siento que se bueno como les puedo decir haces el trazo y todo pero al momento que quieres difuminarlo con su cepillo siento que se va el producto y tienes que darle otra pasada para que quede bien el producto no sé este no siento rara esta fórmula me recuerda un poco a la de Avon y bueno este se llama Perfect Brow Pencil si y pues les digo que el tono es el Dark Brown ok es de la marca Jacob y si este me recuerda un poquito a este que este es de Avon Avon True el tono es el Medium Brown Medium Brown y es este de aquí este también es como que se desliza miren bien suave es bien cremosito a diferencia de de estos tres de acá este si es cremosito este todavía es un poquito más durito que este pero pues ahí van ahí van como que de la mano las fórmulas y este pues solamente a veces lo utilizo como para darle forma a la ceja como para hacer el arco de la ceja o algo así este porque pues también de primero como que lo lo puede manejar bien y ya ahora últimamente no sé yo siento que a este lápiz le cambiaron la fórmula porque antes yo sentía que estaba un poquito más mejor que ahora y pues me lo voy a acabar porque aquí ya lo tengo y tengo otro nuevo entonces este era mi favorito pero sí siento que le cambiaron la fórmula este de J-Cat pues la verdad no me ha gustado tanto este pero pues como les digo estos tres productos si lo llegan a ver al menos para mi experiencia y para mí para las que no somos tan buenas dibujándonos la ceja o haciéndonos la ceja no batallamos tanto con estos productos sobre todo con estos que son así biselados o al menos yo no batallo mucho y pues también con este que es de es este delgadito puedes hacer pequeños trazos pequeños cabellitos y la verdad sí se los recomiendo y pues si ustedes quieren probar el de J-Cat a lo mejor tienen mejor experiencia o a lo mejor no sé tienen más agilidad haciéndose su ceja pues también si ustedes quieren probarlo adelante a mí en estos dos productos la verdad es que sí se me dificulta más con este que con este no sé por qué será pero bueno este esta es mi pequeña experiencia con estos productos que yo tengo por aquí que yo he probado también he probado el lápiz de Bisú y también pues digamos que me gusta aunque me gustaría probarlo de nuevo para utilizarlo de nuevo para poder ver qué onda si me quedo con lo que son lápiz o con este tipo de productos como les digo se me hace muy fácil o se me hace un poco más sencillo utilizar este tipo de productos como el de L.A. Girl y dale con L.A. Girl con L.A. Girl o con este que es de Italia Deluxe bueno espero que les haya gustado que les haya servido pueden ver diferentes reseñas diferentes opiniones yo les platico en base a lo que pues a mí me ha ocurrido con estos productos en lo que yo he utilizado y nos vemos en un siguiente video recuerden vivir cada hora minuto segundo instante hasta el límite nos vemos en el siguiente cuídense mucho adiós gracias gracias